que tal amigos como estan espero que se encuentren muy bien pues hoy les traigo un video de como eliminar la cuenta de google en un huawei y6 2018 amigos me lo han traido porque tiene bloqueo aqui como ven esta bloqueado de paso pues tambien vamos a enseñarles como hacer un hard reset en este dispositivo y tambien a como quitar la cuenta de google muy bien vamos a apagarlo esto que vamos a hacer es un hard reset para eliminarle el bloqueo que tiene igual vamos a resetearlo y vamos a ver si de una vez en el menú nos funciona con el metodo de modo seguro para poder eliminar de una vez la cuenta de google es volumen mas y power al mismo tiempo hasta que enciende pues lo sueltan sueltan los botones y esperan a que entre a modo recovery como ven aqui ya entro vamos aqui a donde dice borrar y restablecer valores de fabrica aqui amigos muy bien una vez aqui le vamos a presionar aqui donde dice borrar datos muy bien aqui vamos a teclear la palabra yes yes ahi ya esta le vamos a presionar aqui donde dice don seание And The Gun vamos a S aquí abajo y lo seleccionamos y aqui como ven se esta restableciendo a valores de fabrica nuestro dispositivo y pues vamos a ver si nos pide bueno vamos a ver si nos pide la cuenta de google y vamos a enseguida a eliminarsela aquí voy a pausar para que no hacer tan largo este video como ven aquí ya borro los datos de del sistema y los dejo a modo de fábrica ahora vamos a ir aquí a donde dice vaciar partición de memoria con volumen menos y seleccionamos con power muy bien ya se ha formateado también vamos a dar aquí donde dice reiniciar ahora muy bien amigos pues aquí ya hemos hecho el hard reset para eliminar el patrón de que tenía nuestro dispositivo voy a pausar aquí este video para no hacerlo tan largo y proceder a eliminar la cuenta de google así es que no se vayan muy bien amigos aquí nuestro dispositivo ya ha iniciado lo único que vamos a necesitar amigos va a ser una conexión a una red wifi vamos a dar aquí a omitir vamos a dar aquí a omitir omitir acepto 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 como ven amigos aquí nos dice el modo en el que restableció los ajustes de fábrica puede implicar un riesgo de seguridad lo que quiere decir es que tenemos que forzosamente conectarnos a nuestra cuenta de google que tenía nuestro dispositivo para poder acceder al sistema completo amigos cosa que no tenemos muy bien aquí va a empezar nuestro video de cómo eliminarle la cuenta de google a este dispositivo huawei y es 6 2018 lo primero que vamos a necesitar es una conexión a una red wifi y esperenme para poner mi contraseña muy bien amigos pues aquí yo ya me conecte a mi red wifi vamos a comprobar lo de la cuenta de google como ven aquí está y pues ahí está amigos nos pide la cuenta de google muy bien vamos a empezar con el tutorial vamos a regresar hasta atrás muy bien ahora con aquí vamos a activar el tollback con los dos botones de volumen le vamos a dar a quien aceptar y vamos a activarlos otra vez como ven ya se nos activó el tollback me desespera muy bien amigos una vez estando aquí vamos a hacer una L vamos a ir a donde dice configuración de tollback vamos a hacer otra L vamos a hacer otra L otra L perdón y vamos a cancelar aquí vamos a desactivarlo pulsando nuevamente los botones de volumen amigos ya lo desactivamos ahí y ahora vamos a ir aquí a donde dice ayuda y comentarios vamos a presionar a la primera opción aquí una vez aparezca esto presionamos las letras letras ojo vamos a necesitar una cuenta de gmail perdón de gmail no ocupamos eso vamos a ocupar una cuenta de yahoo o hotmail muy bien pues vamos aquí a compartir y vamos a omitir y vamos a omitir y ponemos agregar dirección aquí vamos a agregar esta amigos de hotmail muy bien pausare para ponerlo muy bien ahí hemos escrito nuestro correo y nuestra contraseña le damos en siguiente siguiente y ahora le damos aquí donde dice ir a gmail amigos muy bien una vez le hayan presionado ahí les va a aparecer este menú vamos a presionar los tres puntitos y vamos a configuración y administrar cuentas amigos y le vamos a dar aquí donde dice cuentas muy bien una vez estando aquí vamos a ir a sistema y restablecimiento amigos como ven aquí nada más nos aparece una tecla que es la de retroceso con esto vamos a acceder a nuestro teléfono y ya no vamos a tener ninguna cuenta asociada a este dispositivo como ven aquí ya se nos está restableciendo le damos en cerrar bueno ya se cerró solo aquí esperamos vamos a ir a caminar le damos y estamos y esperamos a que inicie amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!